qué tal amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo de nier automata ya había dicho que no iba a sacar más pero recordé por base de un comentario de un suscriptor que me preguntó cómo podíamos sacar el seleccionador de capítulos si él nada más había terminado la ruta la selección de capítulos tienes que haber terminado al menos el juego tres veces pero recordé que al inicio es de este 2021 una persona realmente no recuerdo cómo se llama en twitter publicó el último se puede decir y todos lo conocieron así o todos los conocimos así como el último secreto de nier automata en el cual pues podemos saltarnos desde el inicio todo 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 nos podemos saltar algunos procedimientos para poder tener el seleccionador de capítulos y también podemos tener varias salas la sala de de bug esa que nunca utilizado no sé ni para qué sirva y también algunas otras recompensas pero bueno para no hacer el cuento tan largo vamos a ir a ver para que vean tengo aquí mi partida que la dejé jugado con ustedes si no saben que ya pasé todo en ir automata si llegaste este vídeo de casualidad ve y fíjate en mis gameplays en las armas porque yo subí técnicamente de todo y aquí es una pequeña prueba pero mi juego es este el que el que dice kaiser entonces pues vamos a jugar una nueva partida vamos a seleccionar dice el juego no cuenta con tu guardado juega para ver cómo guardar lo que me parece bien y vamos a jugar en este realmente no no me interesa el mí no no me importa mucho eliminarlo ok si lo vamos a eliminar y queremos ok vamos a introducir mi nombre le vamos a poner el nombre que tenía anteriormente que era sorin ok vamos a ponerle perfecto ahí está ese es mi nombre si quiero comenzar ok vamos a jugarlo en normal no queremos complicarnos la vida entonces supongamos que tú eres un jugador que está iniciando en ir automata y ves que todos tienen seleccionador de capítulos y te interesa tenerlos también pues aquí te voy a enseñar cómo puedes saltarte este juego bueno estas partes pero pues como siempre lo he dicho y te lo voy a decir en este momento no es este es mejor que lo termines y lo juegues todo para que sepas de qué va el juego y pues no sé no tengo no te tengas que saltar varias partes porque la verdad el juego está buenísimo y pues más que nada esto es ya como que para los que terminamos el juego vamos bueno ni para los que terminamos el juego para los que lo obtenieron por primera vez nada más y no saben cómo no tienen el tiempo pueden aquí tener su seleccionador de capítulos ok aquí como siempre pues éste iniciamos no ten en cuenta que tú estás iniciando el juego y yo aquí muy seguramente lo voy a cortar para que no se sea tan largo el vídeo y recordemos tuve llega a la tierra con su escuadrón lo atacan y llegamos a una fábrica pero en el punto en el que quiero que te que nos veamos pues ahorita lo voy a editar y nos vamos a ver por allá perfecto bueno entonces ya estamos aquí lo que debemos hacer es derrotar a este monstruo así que en cuanto esté derrotado pues ya nuevamente estaré con ustedes ok una vez que lo derrotamos pues aquí nos vamos a encontrar al buen amigo nines y pues vamos a hablar con él así que bueno vamos a dejar pasar la cinemática ok subimos a nivel 3 más o menos en siempre subimos ese nivel ok si eres un androide de apoyo aquí lo voy a adelantar un poco porque ya sabemos que es lo que pasa aquí ok bien el truco es que vamos a hacer va a estar aquí entre estos dos tambos en bueno estos dos grupos de tambos es muy sencillo voy a poner tantito las configuraciones vean vamos a los controles aquí está vamos a pulsar el gatillo bueno en xbox es rt que es esquivar en playstation también tienes que pulsar mantener pulsado el botón de esquivar y en pc también la tecla que te dé el esquivar después pues vamos a pulsar una serie de botones que son las crucetas que es cambiar armas poda anterior pod siguiente usar objetos la cruceta ya sea que estás jugando en xbox pues es la cruceta del control no hay tanta dificultad en pc pues ahí si les fallo ustedes con los botones que hagan la función de cambiar armas después de anterior deporte siguiente y de usar objetivo objetos y de ahí vamos a pulsar lo que son los botones es x y ya en xbox que sería ataque ligero el botón de acción ataque fuerte y saltar eso también pues se los voy a poner en la pantalla para que no haya ningún 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 inconveniente ok aquí en la pantalla les voy a estar poniendo los botones que deben de pulsar ya sea en xbox o en playstation 4 y lo que deben de hacer es simplemente pulsarlos bastante rápido así que va a ser mantener el botón de rt que es el de esquivar y ya le ponen arriba abajo arriba derecha izquierda x y no me salió vamos otra vez ok ya sacamos el truco miren nos están dando nos están hablando los pods ok tienes lo que sí la que los jugadores que están sufriendo porque no pueden tener ni automata pues bueno vamos a decirle una cosa sobre inicia todo lo que pude vamos que tienes todo mi ánimo vamos a cambiarle nada más el país y si recuerdan y si viste alguno de mis gameplays pues esto salía al final de él también del final ok méxico terminar ok responde esta consulta ok si ok bueno si tú no sabes a lo que se refiere la pregunta del pod te lo digo esto es un spoiler o bueno ni tanto porque ya lleva bastante tiempo el juego si le das que sí pues todos tus datos se van a ahorrar y te van a dar un bonito fondo de pantalla como el que yo tengo y si le pones que no no pasa nada no te van a borrar tu juego que vamos a ponerle que no ok gracias y bueno aquí ya nos dan ya se puede acceder a la selección al seleccionador de capítulos estamos en el capítulo 1 ya saben o sea ya tenemos desde un inicio para poder seleccionar los capítulos ok nos dan también el acceso al modo debug les digo estas esto yo nunca lo he utilizado no sé para qué sirva me dan la puedo usar la sala de debug ok me dan objetos la armadura pesada ave gafas gafas de camuflaje y peluca de a2 ok he diseñado y una nueva función a la mujer extraña de la resistencia habla con ella ok quieres guardar sí y lo vamos a guardar aquí en donde hice mi nueva partida vamos a grabar y vamos a esperar a ver a dónde nos van a mandar al cell al título obviamente y de ahí pues vamos a ver qué onda ok si te preguntas por qué mi fondo de pantalla es diferente si eres nuevo esto te lo dan cuando sacrificas todo tu juego sacrificas todos los datos de tu juego y pues te dan este bonito fondo de pantalla ok continuar vamos a continuar y vean tengo mi partida donde no tengo nadie quieres cargar este archivo claro y ya tengo mi seleccionador de capítulos desde el inicio del juego vamos a hacer no vamos a poner que no seleccionador de capítulos y aquí están todos los capítulos como te digo esto es para que ya para que cuando hayas terminado todo cuando vayas como la mitad y no quieras este pues hacer toda la historia pero pues este yo te recomendaría que terminaras la historia porque es buenísima y si te preguntas vamos a regresar si si te preguntas si se puede utilizar este mismo truco si ya has sacado tú todo claro que sí por ejemplo aquí yo ya tengo yo ya tengo todos los finales tengo hasta inclusive el del dlc ese último icono es el del dlc y pues también se puede sacar aquí pero bueno amigos eso sería todo por el vídeo de hoy y creo que ahora sí ya sería el último vídeo de dinero automata esta no es información nueva les digo a inicios de este año pues se dio a conocer este truco o este glitch como quieran llamarle de cómo obtener el seleccionador de capítulos hasta el mero inicio de la partida esto pues ayuda mucho a las personas que ya han terminado o inclusive borraron toda su partida como fue mi caso la primera vez yo borré todo para obtener este bonito fondo de pantalla y pues así te ahorras por decirlo así un poco más de tiempo para poder aplicar el truco de ganar dinero de manera rápida y también el de subir un poco más rápido de nivel pero recuerda si estás si sacas del seleccionador de capítulos siendo nivel 3 no te puede no te conviene irte a los últimos capítulos porque pues ahí los enemigos ya son bastante bastante duros pero bueno si el vídeo te gustó déjanos tu like suscríbete activa las notificaciones para que sepas de nuestros nuevos contenidos ve a ver los vídeos que hemos estado subiendo por ejemplo los de cyberpunk también los de dantes inferno y también algunos que otros de anime recuerda que veis síguenos en nuestra cuenta de instagram que va a estar apareciendo en estos momentos porque aquí publicamos las noticias más recientes en los videojuegos de igual manera te voy a dejar una etiqueta aquí arriba con más contenido en el canal pero bueno sin nada más por el momento nos vemos en la próxima